...oportunidades que los números de enero obviamente no fueron suficientes para lo que es la normalidad de una temporada de verano. Para hablar del balance, lo que ha pasado hasta ahora y lo que se espera para estos poquitos días que quedan de carnaval, donde se espera que pueda haber algún repunte en la llegada, en el turismo en general, turismo interno sobre todo, vamos a estar hablando con el director de turismo de Maldonado, Martín La Ventura, a quien ya le damos los buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido y queremos primero saber cómo viene esta semana de carnaval en estos primeros días que ya se puede haber un poquitito más de movimiento. Bueno, como tú bien decías, enero fue un mes previsible, una temporada de turismo interno, era lo que se podía dar y carnaval lo mismo, teníamos buenas expectativas en lo que tenía que ver con que tradicionalmente ha sido un pico alto, no nos ayudó mucho el tiempo, pero bueno, está mejorando la cosa y bastante gente en casi todos lados. Lo que sí, eso siempre hemos tenido lo mismo, los balances o las evaluaciones cuando terminan, lo que podemos ir haciendo es un monitoreo día a día que siempre es importante, más en una temporada como esta que es sumamente cambiante. ¿Cómo sigue esto para adelante? Bueno, eso es lo importante, digo, más allá del día a día y lo que decíamos al principio de una temporada que sabíamos compleja, lo importante es seguir trabajando para el día después y en ese sentido desde el comienzo de la gestión separamos los tantos. Una cosa era la urgencia de una temporada que, como decíamos, previsiblemente compleja y otra trabajar en algo que somos sumamente optimistas que es en el día después y que va a haber una recuperación y un rebote muy rápido, particularmente en nuestro departamento. Y en ese sentido venimos trabajando, las señales son buenas, tenemos preocupación, por supuesto, por los próximos meses que van a ser meses difíciles, en los cuales la administración del Intendente Antía va a ser un hincapié importante en todo lo que tiene que ver con la contención social por la falta de trabajo que hubo en el departamento, pero luego, como decíamos, estamos absolutamente convencidos que va a haber una rápida recuperación y en ese sentido hay muy buenas señales. ¿Cómo ve usted la aventura y el tema de las aglomeraciones en Punta del Este? La semana pasada hubo reuniones con el Ministro de Defensa, se planificó el tema del control de las reuniones en la vía pública por parte de los turistas, con el trabajo también de Prefectura, del Ministerio del Interior. ¿Cómo están notando esto ustedes en nuestro principal balneario por estos días? No, bastante bien, hemos tenido mayores dificultades en Piriá, porque bueno, ustedes lo han cubierto en varias ocasiones, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Por supuesto que la noticia es aquel que transgrede. Y nosotros queremos destacar que la enorme mayoría de la gente ha cumplido responsablemente lo que nos ha permitido disfrutar de los espacios públicos, nos ha permitido disfrutar de las playas. Y por supuesto, hay alguno que no cumple con la normativa y nos perjudica a todos, más en un caso como este, que se está jugando con la salud de la población. Y ahí el accionar conjunto del Ministerio Interior, Ministerio de Defensa y la Intendencia de Maldonado, bueno, para controlar, para tratar de disuadir, y cuando hay que reprimir, reprimir. Pero han sido las excepciones. Hablamos del día después, o sea, muchos operadores turísticos, inmobiliarias, incluso comerciantes, obviamente en el verano capitalizan un ingreso de dinero que después les rinde para el resto del año, o lo pueden implementar para mantenerse el resto del año. ¿Qué se avizora para este 2021? ¿Se puede planificar o ha habido algún tipo de reclamo específico que tenga que ver con ayudas por parte del gobierno departamental, exoneraciones impositivas y demás? Hay un trabajo permanente, esa es la preocupación, también la cantidad de trabajadores que dependen de la temporada para su sustento anual. Por eso lo que decíamos, estar muy cerca de ellos, de los comerciantes, de los empresarios, de los trabajadores, para ir paliando la difícil situación que en los próximos meses se va a dar. Por eso más que reclamo, lo que estamos buscando son soluciones en forma conjunta, en algunos casos pueden tener que ver con algún tipo de incentivo, de exoneración, en otros con planes sociales que la Intendencia está implementando o que ya ha implementado con éxito en el pasado. Así que lo importante es lo que decíamos, más allá del reclamo, lo que hay es un trabajo conjunto entre todos, de una situación que nos vino de afuera, en la cual no hay responsables y creo, o mejor dicho, puede haber responsables, pero no es el tema de echar culpa, sino de buscar soluciones entre todos y eso es lo que estamos haciendo. ¿Hay medidas específicas que se están planificando? ¿Herramientas que se puedan utilizar? ¿Va a haber Consejo de Ministros en los próximos días? ¿El Ministro Cardoso va a hacer algún planteo específico? Digo, no, no tenemos conocimiento. Nosotros hemos planteado en su momento como departamento la posibilidad del ingreso de propietario, con una serie de requisitos. Sabemos que eso está en carpeta, pero también respetamos y apoyamos la medida que el Gobierno Nacional ha tomado, porque en definitiva los resultados lo avalan. Así que habrá que ver. Al Ministerio de Turismo no le han hecho ningún planteo. Al Ministerio de Turismo no le han hecho ningún planteo. No, no, estamos en contacto permanente, digo, pero planteos concretos, por lo menos en lo que tiene que ver en los últimos tiempos en este sentido, no. ¿Ustedes saben de cuánta gente hablamos? ¿Cuántos son los extranjeros que tienen residencia en Maldonado, en Punta del Este, y no tienen, es decir, que tienen una vivienda, que son dueños de una vivienda y no son residentes en el Uruguay? ¿De cuánta gente hablamos? No hay un número exacto, digo, se habían analizado la cantidad de padrones, eran 40.000 padrones, pero ese es el total, o sea, hay que ver cuántos de esos son argentinos o cuántos son extranjeros. De cualquier manera, lo que ha sido importante en la pretemporada y ahora se está comenzando a ver nuevamente, por lo menos un goteo, lo que tiene que ver con los trámites de residencia y con la intención manifiesta de muchos de ellos, no únicamente de sacar la residencia, sino de efectivamente residir e invertir en nuestro departamento y en nuestro país. Y esa es una de las apuestas que tenemos a corto plazo. La Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay está reclamando que no se cobre la contribución inmobiliaria porque no han podido entrar en todo el año, si no me equivoco han tenido de hecho algún encuentro con usted por este tema. ¿Cuál es la posición de la Intendencia respecto a este reclamo en concreto? No, nosotros hemos tenido varias reuniones con esta Asociación de Propietarios Argentinos y creo que la respuesta fue por la vía de los hechos. Y eso significó una muestra muy clara de apoyo a la administración en Maldonado. En esta situación sumamente compleja, como decíamos, la recaudación se mantuvo prácticamente en cifras normales, simplemente un 8% menos que el año anterior. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido una muestra muy clara de apoyo. Entonces, más allá de comprender y de seguir trabajando y dialogando con ellos, buscando las facilidades para que puedan cumplir con sus obligaciones, porque no ha terminado todavía el periodo de cobro, es el 28 de febrero, todavía hay tiempo hasta el 28 de febrero para ponerse al día con las obligaciones, manteniendo algunas de las bonificaciones. Así que en ese sentido, contentos por la muestra de confianza que ha significado la recaudación en el mes de enero. Martín Laventure, director de turismo de Maldonado, muchísimas gracias por este contacto esta mañana con nosotros. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes y buena semana. Salve, gracias.